Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir con este let's play de Fallout 4. Y bueno, nos quedamos anteriormente. El video se cortó abruptamente, es porque se me quedé sin espacio. Estaba tratando de hacer... No sé qué está tratando de hacer, la verdad es que se molió todo. No sé qué está tratando de hacer, sé que compré cosas ahí, piezas para hacer un arma, creo que era. Y que no podía. Ah, sí, sí, esto. ¿Dónde está? Quería hacer este que está acá, pero no puedo. Por alguna razón no puedo. O sea, simplemente no puedo. No me dice por qué. Condensador potenciado. No dice por qué no puedo tenerlo. O sea, tengo todos los componentes. Ahí están todos los componentes. Creo que necesito ciencia. Aunque no lo pone acá, creo que lo necesito. No sé, estará bogeado o alguna cosa así. Porque no puedo. No cumple con los requisitos para crear este objeto. O sea, es que no he dicho en ningún lado. Soy el único que ha perdido a alguien, pero es que... Pero bueno. Este, vamos a salir. Lo he hecho tanto de menos. Como voy a peso, a ver si me llené o algo. Peso, peso, peso. 221. No sé. Vamos a ver. Este, misiones. ¿Qué tengo? Tengo Semper Invicta. Me acercarme a esta paz de lo de... ¿Está bogeado esto o qué coño? Ah, ahí está. Sí, esto es para la hermandad del Acero. La historia del siglo de Special Piper. Está interesante de hacer esto. Agua es turbulenta. Quiero ir para... Semper Invicta. Resumiendo la misión. Tras aceptar unirme a la hermandad del Acero. El Paladín Dance me ha pedido que vuelva a la comisaría de Cambridge. Para mi siguiente encargo. Esto está... No lo marqué como misión. Esto está acá. Acá. Y bueno, vamos allá. Este... No sé... No sé si... No, no tengo puntos todavía. Aunque este juego se suele subir un poquito más alto. Hace una misión. Mata a tres enemigos. Y sube el nivel. Ah, hay una cosa que les quería comentar. Una cosa... Con respecto al Bondiga. ¿No? Eh... Yo me estoy quejando. O sea... Ya dije las cosas buenas que tiene este juego. Y las cosas malas que tiene este juego. Eh... Al Bondiga se consiguió... Muy fácil. O sea, exageradamente el perro se consiguió demasiado fácil. Eh... O sea... Vamos. Que te lanzaron un fanservice. De la puta madre. Le voy a cortar porque esto se está extendiendo un poco más de la cuenta. Bueno. Este... Estamos aquí en Cambridge. Al parecer anda bien. ¿Vale? Este... ¿Qué le está comentando? Que el perro se consiguió muy fácil. Algún diga se consiguió muy fácil. Ahí están los dientes. Me cago la puta. Vamos a entrar dentro. Eh... Si se puede entrar afuera. Este... Por ejemplo, en Fallout 1 es muy difícil conseguir el perro. En Fallout 2 creo que también. No. En Fallout 2 se consigue como una misión. Misión opcional. Eh... En Fallout New Vegas se consiguió una misión opcional también. O sea, Fallout 2 y Fallout New Vegas es prácticamente lo mismo. Igual que Fallout 3 y Fallout 1. Son lo mismo. Bueno. Y bueno, también. O sea, Fallout 3... Eh... Costaba... Eh... Conseguirlo. Ahí ven que muchas personas están buscando... Eh... Buscan por ahí... Este... Video... Como guías. Me alegro de verlo sano y salvo señor. De donde está el... El perro. ¡Ah! Este es el traje. El perro. El perro. El perro. El perro. No fue más que suficiente. Has decidido quedarte, eh. Esperaba que cogieras la paga. Esa armadura es parecida. O sea, busquen por ejemplo en... Buscador de Google. Busquen... Falubroru of Steel. O Falutactic. No, perdón. Es Falutactic el que tienen que buscar. Eh... Y van a encontrar... La armadura creo que de Ingeniero. La armadura del Acero. Y es igualita a esta. O sea, le hicieron un... Eh... Un homenaje tal vez. No sé. No es tan parecida pero si llega a... No pases de mí. ¡Dé algo! Hijo de puta. Eh... ¿Te molesta que me quede? ¿Te molesta que me quede? Tal vez. Ya tengo bastantes problemas con los mutantes y los salvajes. No necesito más preocupaciones. Hijo de puta. Es suficiente. Os guste o no, tendréis que aprender a trabajar juntos. Y tú tienes que entender lo que significa formar parte de la hermandad. No somos soldados de fortuna. Somos un ejército. Y hemos dedicado la vida a defender un estricto código ético. Si te quedas con nosotros, tendrás que obedecer estos principios sin dudarte. Seguardo. Código ético... Entendido. Odio es el problema. Entendido. Entendido. Extraordinario. Como sé que tienes ganas de empezar, iré directamente al grano. A los que están a mis órdenes, solo les pido dos cosas. Sinceridad y respeto. Tienes que obedecer y comportarte. Si te doy una orden, la obedeces. Así de sencillo. Esta protección que tienen al frente, está hueco. Queda un último asunto. A partir de este momento te otorgo el rango de iniciado. Ah si, porque están esas cosas, esos dos tubos que están ahí. No se me permite otorgar rangos superiores. ¿No me puedes ascender por encima de iniciado? Eso solo está al alcance de un maestro. Después de poner en marcha el transmisor, llamaré para ver qué puedo hacer. Me parece bien. Extraordinario, soldado. Ad victoriam. Iniciado. Ni siquiera sabe lo que significa, Haylen. Ad victoriam es hacia la victoria. Hacia la victoria. Ad victoria. La derrota es inaceptable, porque luchamos por el futuro de la humanidad. Nuestro grito de guerra es más poderoso que cualquier arma que esgrimas. No lo olvides. Bueno, preséntate ante Haylen o Rish para emprender la próxima misión. Puedes retirarte, soldado. En una servo armadura, las cabezas de los salvajes se despachurran estupendamente. Me encanta el ruido que hacen. Joder puta. Cuídala con ella. Me queda mejor. Siéntate por favor. Vamos a hablar. Esperar. Ah, puedo esperar acá. Ah, cierto. No hay botón de espera creo. A ver, eh... Ajustes. No, no, no. Ajustes. Controles. Esperar. No, no. Creo que lo busque en su día. El de esperar. Y no lo conseguí. Está pausa. Y bueno, es que es pausa, viste campeón. No, no. No está a esperar. Por eso es que se espera o durmiendo o acá. Vamos a esperar. Y no sé si... No, no creo. Que se nos arregla hasta hacia la vida. Acá sentado. Escriba. ¿Entonces Rish te sigue dando de lado? Eh, bueno. Vale. No tengo claro. No lo tengo claro. No te preocupes. No te enviaría por nada si creyera que no puedes hacerlo. Y es que tenemos mucho trabajo que hacer y se agradece que estés para echar una mano. Tómate todo el tiempo que necesites para prepararte y avísame cuando puedas pasar a la acción. Me caga la p***. Pero dime lo mismo. Escriba Haylen. Bien. Has vuelto. ¿Te animas a emprender tu primer encargo? Sí. Adelante. Genial. Deja que te explique lo que debes hacer. Vale. Una de las labores más importantes de la hermandad es recuperar y conservar la tecnología que se perdió cuando cayeron las bombas. Tengo una lista de ubicaciones con artefactos que necesitamos que recuperes para que los escribas puedan catalogarlos y estudiarlos. Ven. Esto debería cubrir toda la información necesaria para encontrar tu primer artefacto. Buena suerte y ten cuidado. Vale. Intendencia. Recuperar el artefacto. Sensor de flujo en estación de Bedford. Si está muy lejos no voy a hacer esta m***. Porque la verdad no me inspira mucha confianza esta misión. O sea, parece bastante poco interesante. Ah, andate la m*** hasta acá. Ok, bueno, ya. Ya. La misión se ha quedado. Porque acuérdense que en el capítulo anterior intente ir a la música de brujería porque quería... Se me da curiosidad. Y ya salen. Ahí esta cosa. Se nos salen supuestamente. Y bueno, la misión queda acá. Siempre invicta. ¿Entendés? Ah, no. What? What? Ah, no. Queda acá. ¿Y por qué me manda una misión para allá? ¿Qué es esto? Tengo un cuadro acá. No tengo ninguna misión. Ah. Ah. Tengo esto. Puta madre. Perdón. Si, está acá. Es más. Ay, no. Esto no. Verdero podrido. Cimetrío. Pues vamos a ir allá a ver qué tal. Si, o sea, ya lo descubrí. Vamos a ver qué tal. Estamos en la estación Bedford. Eh, Bedford. Bedford. Eh. Me puse el rifle que tenía. Este. En acceso rápido. Y esa llave está allí. Me cago en la puta con los necrofos de mierda. Eh, el sonido que hace es arrechísimo. Vamos verle. Sí le ha dado más miedo de... Vale. Havay cameo. Vamos. Es civilizaje mucho. Vamos. Isaac va... Seguir de... nous. Que kadrónos. Hay que hacer eso External. T Shi. Ya es que no. Vamos. ¿Qué? Tú quedaste ahí dormido A ver Esta arma me encanta Fue de puta algún día Eh, ¿de dónde cayó la bicha? Aquí está Broche No le hice un ataque crítico a uno que estaba acá Ah, ese fue el que acaba de recoger Ah, aquí está uno de los ataques críticos Menos mal que brilla La verdad es que ha sonado bastante balaz Terminado de muelle de carga La puta madre Normativas de carga Ahí está Lo que pudimos buscar La puta madre La puta madre La puta madre La puta madre Está Tástico Afinado Ese rojo de tubo Con mayoneta encima ¡Ah la mierda! este hace 34 hace 34 bueno tenemos un sniper, básicamente es un sniper batería justa hace 26 ¿eso hace 34 en serio? testigo afinado 34, tengo no 29 en serio no, 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 no del tren, del 3 no, el mío, mi pistola donde esta la bastarda, la bastarda 14, del 38 por eso, 38 308 si me confundo, 308 claro, es que hace un poquito más de años ese tipo de bala, y además de que yo tengo, no, no tengo la casa el rifle mi rifle el rifle de casa, este 37, ese 34, no es tan bueno este tiene no tiene mira, este tiene mira a ver, se los muestro pues es una mira una mira de mierda o sea, una mira, que se yo refletz refletz, pero sin la refletz sin el punto de rojo este, pues es una mierda básicamente, no es tan bueno con mayoneta y eso, pero, ve debería cambiar el mosquete por esta que está acá no me voy a tener tanto slot al pedo Dios mio je puta what the Quiero que pausen el video No sé, lo pongan en La velocidad slow o es Lo que ustedes quieran, pero yo juraría que le di Como unas 3 veces No sé, le dio la costilla, casi yo Le pasó entre las costillas La puta madre que fue esa mía Saben que les juro que Pensé que iba a revisar esto Y por eso es que me detuve de hablar Porque pensé que iba a salir un necrófago de acá La puta madre Está teniendo un instinto Del Waisel Esto es un símbolo Interesante No sé si son de los Minotmen Ese símbolo Pelucapo, no me digas que es Creo que sí se saqué Ok, tardó media hora en salir Creo que sí, es una peluca Una carlata Ligero, pecho, se quedó No No, gracias Es más, ¿cuánto hace? El nuestro hace 15 Hace 15 y ese hacía 4 Creo que era 4, es una mierda Bueno, ya hicimos la misión de este tipo Así que, pues me vuelvo para allí Me vuelvo para acá La verdad era un poquito más corto O sea, me hubiera dado la lista De una vez En vez de tener que ir y volver Y volver y volver Si es la misión así Es un poquito la DJ Pero bueno Este, amo el rifle láser En serio O sea, en Fallout 3 No, no, no No gustaba tanto Y en Fallout 1 y Vegas tampoco Tal vez por el sonido A ver El sonido que tú escuchas En un arma Es muy estimulante Y si tú en un juego Pones un sonido de arma Tosco O sea, un sonido tosco Que no agrade No sea potente No sea badass No os va a gustar el arma Aunque acá el Sopo 200.000 de daño No va a ser O sea, no lo van a usar Por ejemplo Estar el rifle láser Es bueno Pero nadie lo usa Porque básicamente El sonido es un ¡Pam! 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 Mientras este suena un ¡Pum! O sea, suena eléctrico Por ejemplo Yo en Battlefield Back Company Usaba la La No, la La pistola rusa MP Garage Esa Es una pistola de mierda Es la primera pistola Pistola que te dan En el bando ruso Pero es que me gusta Darle click Y click Y click Y click O sea Tengo Llevé eso En Back Company 2 A estrella De oro No, de oro De oro De oro 5 o 6 veces O sea Para llevar un arma A oro Y encima 5 veces de oro O sea Imagínense Cuantas veces Mate con esa mierda Es más Algunas veces Gastaba toda Mi carabina O sea Mi munición Del rifle Y me mandaba Con eso Y en Battlefield 3 También la usé La personalicé Y la usé Pero la cosa que en Battlefield 3 Es distinto No tiene el mismo sonido Que el Battlefield Back Company No voy a cortar Estas pantallas de carga Son pequeñas Y además Cada vez que corto Este El 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 De un Minuto ¿No? Te lo voy a poner A un giga Tu grabas Un video De tres O sea Te divide El 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 video En tres minutos Pues lo voy a agarrar O sea No me dice nada Por esto Tu grabas un video De tres minutos Se corta O sea El Fraps Corta el video El mismo Y dura Y pesa Un gigabyte O un gigabyte 97 Lo que podría pasar Si tu lo desactivas O sea Básicamente Deja que el Fraps Corta el video No tu cortar el video Y cortar Y cortar Porque pesa el doble Eso es una radio Emisor Creo que si Emisor ¿Esto no lo agarramos ya? Una agencia de inactivo Eh Para ahí ¿Para ahí? Paladín Ya eres inicio Me he dado la con leche Vale Me agarro ¿Puedo agarrarme esto? Me lo agarré Eh Parece importante En chatarra Si Y encima está en chatarra No es inactivo No es nuclear Aluminio Intencional Ten enactivo No sé Sé que será una cosa así De nada Además de que cuando lo agarré No me marco como si fuera una cosa interesante O sea De misión Escriba Haylen ¿Cómo va la búsqueda? ¿Has podido encontrar el artefacto? Aquí está Bien hecho Espero que no te haya dado problemas Ten La paga por tener éxito en la recuperación Bueno Creo que Dan quería verte Ve a ver Acábala Cuando estés en disposición de partir Tendré otra misión para Acábala con él Esa fue la misión ¿En serio? Y subí nivel Ok Vale Lo que tú quieras Yo no me quejo ¿Viste? Pero Ok Subí nivel Eh No Tengo nivel 16 Han sido nivel 16 para esto Ciencia ¿Dónde está ciencia? No No Ah es cierto Que no tengo ciencia acá O sea Habían dos cosas para subir Está Lo de especial Y está lo de atributos Y al parecer los atributos Están por algún lado No sé dónde están Has Bautek Baut life Has its perk La vida del refugio Como perks No sé ¿Cómo sería perk? No sé ¿Qué es esto? Acuática El agua es tu aliada No sufres daño de reaccionar Y puedes respirar bajo el agua Vale Ahorita mismo Tu fiel con velleno canino Puede entretener a un enemigo Y darte más posibilidades De conseguir un impacto Sobre el embats Pues El forastero misterioso El forastero misterioso Pero ciencia ¿Dónde está ciencia? No sé Algo incit... Ah Creo que lo tenemos por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué está acá? Susurrador de hierro Ok Aquí está ciencia No, hacker no Ciencia ¿Dónde está ciencia? O sea Está inteligencia Pero... ¿Ciencia? Eh... Esto no, no Alguna cosa Creo que eso tenía una página Una especie de... De vaso de precipitado No sé Ahí vengo Ojalá con él Luego veo eso Paladin Danus Tengo otra misión para ti Cuando puedas Adelante Extraordinario Con los años La hermandad ha enviado A varios equipos De reconocimiento A la Commonwealth El último pelotón Salió hace tres años No volvió a saber ¿Hubo una misión de rescate? No La hermandad no tiene Los recursos Ni la mano de obra Para dirigir Todo el que se apunta A un reconocimiento Sabe lo que arriesgar Nuestras vidas dependen Pero si se pierde un equipo Honramos a aquellos Que dan la vida En acto de servicio Tenemos la responsabilidad De averiguar Lo que les sucedió Si podemos Si me van a enviar a mí ¿Viste? Pero ya tiempo Tres años Muy bien Tres años Han pasado tres años Podrían estar En cualquier parte Su punto de inserción Era en las colinas Cercadas a Madrid Inspecciona la zona Y establece un patrón De búsqueda Vigila tu radio Por si hay señales De socorro Los equipos De reconocimiento Llevan emisores Ay no Pero que no se haya Si logras captar una señal Deberías poder seguirla Hasta Vale Vale La patrulla es perdida Se parece interesante La misión ¿Qué agarré? Esto es multi-tapa De mierda No La puta madre Espera que no me haya agarrado Perdona Las medicinas Y los estimulantes Empiezan a escasecer Necesitamos buscar Subministro Aún no Heiler No quiero asumir Están escaseando Pero yo no tengo nada que ver Caja de horquillas Ay aquí hay horquillas La puta madre Son pequeñísimas Apenas si se ven eh No sé si lo quieres agarrar Como loot normal La huevona O sea en Fallu Está sonando así En Fallu 3 O sea en el Gembrio Que es el motor gráfico De Fallu 3 En New Vegas Este Era una cajita Una cajita Y la veía más fácil Aquí son Microscópicas Esa mierda Están escaseando los suministros Ropa de ejército Esto Sí Esto ya lo mismo Esposas Chapa Dios mío No me digas Carnebra Mam Vale Estoy agarrándome cosas ahí Eh Mucleina Vale No 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 ¿Qué es esto? Eh Soplete se apagó una arma Ok La garage era como mi salida De Gag and Bridge ¿Dónde queda lo que me mandaron? Acá Creo que esta la habló de los robots Sí, está el avión En los robots Y una estación por ahí Eh Creo que será un poquito de nivel Puta mierda ¡Ah! ¡Fuera! 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 Perdón Hay una cosa acá en la casa Este Eh Jeje Vamos a hablar con No sé Vamos a probar Vamos a ver Cómo está el terreno Yo creo que me va a costar un poco Acá ya no podía llegar más O sea Habían supermutantes Robots locos por ahí Y esto de rescatar O sea A ver Si hay alguien Si son de la hermandad Usan servos maduras Si los Mira Mira Como están El bicho este Hace tres años Se apareció el último equipo de reconocimiento De la hermandad De la hermandad De la como vuelta A ver Si desapareció Les pasó algo grave ¿Viste? Vamos a hacerlo De lo que hace que ahora Viste Va a subir al nivel Y eso Esto está Bien cerca Está bien cerca Está bien cerca ¿O está? Aquí está Gran puta madre Si no se puede Desde este punto Bueno Si de camino Vemos que hay acá Ya está llegando A la mitad del video Tal vez O un poquito más Al parecer El rendimiento Mejoró Le bajé los gráficos Pero subí Todo a Máximos A ultra Los otras cosas Si De siempre De rendimiento Y esas cosas Bueno Vamos acá Ah bueno Porque cerca No te pone La pantalla de carga Esa 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 Bien ladilla Porque tarda en cargar Si realmente Las pantallas de carga Tardan más Que en el El de El de El de Gamebrio O sea Fallot 3 Para el nivel Vale No sé Acá Es más allá Con algunos colonos Para asuntos De la Minute Eh ¿Qué es esto? Eh La Prisa C Eh Ok Te las Fos Modeo Los putos Hongos De mierda Ahora puedo correr Y no se laguear Es genial También el fraps Ayuda un poco Se le cambia Algunas configuraciones Gráficas Del fraps A ver Es acá Estación de Overland Vale Es un colono 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 Bueno no se si se dice Colona Viste Creo que es colono Igual La colono Sí El colono ¿Cuál es el problema? Sí He venido a ayudar ¿Qué sucede? Hay un grupo de saqueadores Que no nos deja en paz Nos roban comida Y nos amenazan Si no les damos lo que quieren Sabemos de dónde vienen Pero nosotros ¿Cuántos? ¿Alguna idea De cuántos saqueadores son? Me temo que no lo sé Esta vez eran tres Pero quién sabe cuántos Podría haber Vamos a calcular Si son tres Habrán aproximadamente Como unos ocho Está bien No te has aliado Con este asentamiento Vale A ver Si ustedes quieren Que yo mate a los saqueadores Colabore Parece un señor feudal La puta madre Con agua también Aunque esto no sirve Necesitaría una cubeta O algo así ¿Por qué hay acá? No hay nada ¿Una cubeta? Aquí está una cubeta ¿Cómo puedo agarrar las cosas? ¡Ah! ¡Uh! Lo hermoso Voy a hacer Me mueve más rápido Que en el otro Vamos a hacer una estupidez Por ahí Pues el cigarro Ya no puedo No es para robar Eh, para voltear Va a ser un problema Para voltear Va a ser un problema Eh 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 Ah puta madre Eh Ahí está Ahí está Ahí está Estoy tratando Pinten Por el pedo Ya lo sé Pero Eh 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 Hola cachorro ¿Lleno? No, no creo Obviamente no No puse Madre Eh A ver Perdón Acá Uh ¿Qué? ¿Decía Riptic? Riptic Ah no, sí El WS Riptic Uy Pues vamos allá No, no, no Allá Sí, dale Sí Bueno, pantalla Caray No voy a cortar Para que no pase ¿Qué es esto? Los éxitos de atacar en BATS Llenan el medidor de críticos Una vez lleno Podrás lanzar No te quedes bastado A ver Eso es el medidor de críticos No sé si aparece en la pantalla O sea en el HUD HUD No sé si hay una línea Una barra ahí Toda microcópica Que no he visto Abajo del BATS Del punto de acción Ok, cargas en 3 Cargas en 2 Cargas en 1 Cargas La verdad es que la ciudad No la he explorado mucho Todavía No le he prestado mucha atención A las ciudades Pero Están muy bien hechas La verdad Ok Albondi que ataca What up Vale Eh, había algo malo con la mira O no la estoy viendo bien ¿Cómo cambió de...? ¿Cómo cambiaste tan rápido? Joder puta Rallo de Tini Tini Tina ¿Cómo que era? Little Tina No se me acuerdo Eh, de Borderlands Eh, Torre Trinity Socorro O Mayday O lo que en narices Se diga por la radio Me llamo Rex Hoodman Me tienen retenido En lo alto De la torre Trinity Creo que los super mutantes Planean devorarme Eh, ok Vale En serio Socorro O Mayday O lo que en narices Se diga por la radio Me llamo Rex Hoodman Me tienen retenido En lo alto En lo alto De la torre Trinity Creo que los super mutantes Planean devorarme Voy a configurar esto Para que se repita Oh, mierda Tengo que cortar Viene uno De los super mutantes Oh, mierda Mejor corto esta radio O si no Se me va a contagiar Ese acento La puta madre Que esta mierda ¿Dónde se me ciles? Eh, what up? Hostia Hay una trampa por allá De seguro Eh, bueno A ver que tiramos Es un puto lanzas de misiles Tenemos que llevárnoslo Bueno, espero que sea interesante Como O sea, que no sea De igual de malo O sea, de malo Bueno, 150 Hace algo Este Espero que sea igual de Excelente que En el O sea Perdón Me estoy confundiendo Espero que no sea tan malo Como el de Fallu 3 Es como el de Fallu Personal RPG Me recuerda el de Fallu ¿Fallu? Parece un RPG De verdad Este A ver Que tiro Que tiro Que tiro Instituto A ver Esto me lo pueden dar Bastante Fatman Eh, no Voy a guardar No, bueno Esto no lo voy a guardar Porque tengo munición De esto Tengo por lo menos Una Bien hechada Por mi una fragmentación ¿Cuánto tengo? Eh, ok Vale Pues voto Dos de estas Y listo Vale Que trampa Era esta mierda O sea Era Allá debe haber Un mecanismo O algo así Bueno Si creo que están adentro Al parecer un edificio Relativamente Pequeño Vamos a tener problemas Acá Vamos a montiga A Backstreet A Pearl A ver La Torre Trinity Esa debe ser La que está ya Lejísimos Que se ve De todos lados Y al ver Eh, hay super mutantes Por lo cual No debemos Entrar A puta madre Ese detalle De poner la luz Contra ¿Por qué no le estoy dando? ¿Por qué no tengo? What the fuck Se me buggeó la Se me buggeó la Se me buggeó la Ah, ok Fuera ¿Por qué no lo hubo? Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Pero usted me salgo maliante ¿Qué pasó el mándido? Eh, uh, tenía Eh, su fusil Vale Ah, ah, ah Ah Pues ya que nos estén candilando, debería poner que se pueda... ¡Algo diga! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cuántos estimulantes tengo? 24, vale. Ah, no ya. ¡Buen chico! No sé que me lanzaron. ¡Corrijo! No sé quién me lo lanzó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es nuevo? Ah, no, no. Bueno. Ok. Lo que salió volando fue... Fue caer. Ahí está el líder. Esto solo es el calentamiento. ¡Linda! 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 Tengo 112. Va creciendo. Pronto lo voy a poder usar cómodamente. ¡Linda! ¡Linda! ¿Qué? ¡Qué puta madre! ¡En serio! Voy a tomar una foto. ¿Qué? No, ¿cómo le voy a tomar una foto? ¡Ay! ¿Crees que puedes ganar? ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué coño le hice? ¿Qué dijo? ¡Pelea por tu perro! ¡Dijo! Bueno, me voy a decir que no te metas, ¿eh? Metes con alguien de tu tamaño, hijo de puta. Esto, esto, vamos. ¡Defensivo! Esto está vacío, ¿no? Sí, está vacío. Escuchamos. Bien. Sí, es lo que ya vimos todo esto. Pues vale. Vamos a ver qué hayan aquí. ¿No podía trampillar arriba, no? ¡Qué raro! Fens. A ver, no me va a gustar mucho lo que voy a ver arriba. Eso lo tengo claro, pero... Pero, ¿qué dice el público? Vamos a ver qué hay aquí arriba. Ah, es acá. Ah, sí, sí, es acá. Ah, y un osito de peluche ahí. ¿Una fragmentación? ¡Una puta madre! Puto espacio de mierda. Eh, ayuda, ¿dónde está el estimulante...? Digo, no, el núcleo. Tengo una caca con la cuente, hombre. No sé cuándo la agarré. Creo que la otra la guardé. No sé que sea la primera que agarré. ¿Vamos a hacer un poquito de parkour, chicas? Sí, sí, no sé. Se me cae como me hago mierda. Eh, bueno, con este machete ahí. Eh, los putos tejados. Y los necrófagos que están por ahí. Esto parece puto Daylight. Eh, creo que no debería estar por acá, eh. Creo que no debería estar por acá. ¡Bueno, chicos! Falux se convirtió en Daylight. Sí, o sea, se ha convertido en Daylight. Ok. Vale. Eh, ya podemos hablar con... ¿El Hobot? ¿O Hobot? Revol. Ah, está acá. Hola. Jeje, mierda. A ver. Vamos a volver para acá, rápido. Rápido, rápido, ¿dónde está la...? Esto. Acá. ¡Ya sé! ¿Qué? 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 Eh, guardo el arma. ¿Has tenido suerte con los saqueadores? Me he ocupado de esos saqueadores. ¿De verdad? Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Por cierto, lo hemos hablado y hemos decidido apoyar a los Minutemen. Creo que merece la pena daros otra oportunidad. La única forma de que las cosas mejoren es estar unidos. Ahora tengo que ir para otro lado del mundo. Bueno. Tengo este taller de mierda. Este es el lugar de mierda para construir. Pero la verdad es que no. Bueno, podría usar... Eh... Retransmitir. A ver, tengo acero y... No. Esto es lo que yo tengo en total, creo. Porque tengo acero y diecisiete en todos lados. Yo creo que es... Este... En todos lados que tengo esto. En todos los talleres que se comparten. Vamos acá a hablar con Preston Garberry. A ver, este tiene cinco por ciento. Yo estoy acá. Esto tiene... Dos por ciento, cincuenta y siete por ciento. Ocho por ciento. Están en la miseria acá, al parecer. A ver... La... Uh... Las putas ratas. La abuela... La abuela esta... La psicótica esta... De los Jets. Me pidió que le hiciera una silla. Pero... ¿Sabe quién le va a hacer la silla, no? O sea... Su puta madre. No sé. No tengo tiempo para hacer la silla. Tienen dos bocas las ratas a topo. A la mierda. Tienen dos bocas. Malos colonillos. Bueno, son ratas, ¿no? Dios mío. La verdad es que las criaturas de Bethesda son bastante arrochas. La otra no tiene pelo. Somente hay una que tiene pelo. ¿No será una... Especial, ¿sabes? O sea... Hay unos picos. Creo que parecen espinas. Acabo de ver una textura bugeada. Están ansiosa la silla. Qué amable por tu parte ayudarme. ¿Tú qué estás haciendo acá con un arma, bicho? Ojalá encuentres a tu hijo. Gracias. Preston. Puta madre. Encima se pone todo pegadito al mundo. Pero no dentro. Puta madre. Es la lámpara ahí. La voy a quitar. A ver si puedo quitarlo. Siempre me quedo trago con asuntos. ¿Te parece que tenga ganas de chachara? Ah, bueno. ¿Y ahora qué? Tengo algo un poco distinto para ti. Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento. Cuando lo despejes, coloca una radio baliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco. Vale. Últimamente no estoy hablando con nadie, ¿eh? O sea, no tengo decisión ni palabra. ¿Y esto que hay acá? Esta no es la casa, sí. Aquí encontramos... Aquí vino, eh... Codsworth. Bueno, vamos a ver. ¿Qué voy a guardar acá? Voy a guardar con las cosas. Pero bueno, gente. Voy a dejar esto acá. Espero que les haya gustado esta parte de Fallu. Bastante interesante. Hicimos dos misiones. Bastante cortas, pero fueron dos. Y bueno. Me despido. La puta madre. Me despido. Chao. Elbondiga. Elbondiga. ¿Qué haces? Hasta luego.